¡No puedes pensarme! ¿Estás seguro de eso? ¡No! ¡Vamos, maldita perra horrible! ¡Ven y atrapa-me! ¡Vamos, maldita perra horrible! ¡No! ¡No! ¿Tú crees que puedas detenerme? ¡Vamos, maldita perra horrible! ¡No! ¡No interferirás en el camino del destino! ¡Vamos, maldita perra horrible! ¡Vamos, maldita perra horrible! ¡No! ¡No! ¡¡Vamos, maldita perra horrible! ¡Vamos! 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 ¡Puede! ¡Vamos! 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 ¡Lasolevich! ¿Piensas que soy un monstruo? Pero no somos tan diferentes, Drake. ¿Cuántos hombres has matado? ¿Cuántos el día de hoy? Eso es, muchacho. Sin compasión, sin piedad. ¿Ah? ¡Hazlo!